¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Capes Girls. El día de hoy nos toca otro video de este especial de favoritos del 2016. En esta ocasión les voy a compartir mis productos favoritos del cuidado de la piel y para el cabello. Dos puntos también súper importantes. En el video anterior les mostré cuáles fueron mis productos favoritos de maquillaje. Espero que te haya gustado y que te quedes a ver este. Pero antes te recuerdo que es súper importante que vayas y te suscribas a este canal para que te lleguen todas las notificaciones y seas parte de esta familia Capes Girls. Vamos a empezar con este porque el anterior me quedó súper largo. Según yo me iba a tardar como media hora y después dije, wow, quedó a minutos de que fuera una hora. Así que mejor me apuro. Voy a empezar a mostrarles lo que es productos de cuidado de la piel del cuerpo, ¿ok? Voy a empezar con algo que ha sido un favorito recurrente desde hace muchos años. Si me siguen desde hace tiempo puede ser que ya lo hayan visto. Y este es un producto de The Body Shop. Estas son las mantecas de The Body Shop que vienen de diferentes tamaños. Viene tamaño grande que contiene, ahorita les digo cuánto, y también viene la manteca de tamaño pequeño que esta es mucho más fácil para cargarla en bolsa. La grande es de 200 mililitros y vean, la pequeña sí es mucho más pequeña que esta. Mis aromas favoritos de estas mantecas de The Body Shop son mandarina y fresa. Ya han estado sacando nuevos aromas. Me gustan, pero sigo regresando a estos. Estas mantecas, como su nombre lo dice, es una crema mucho más pesada que ayuda para o zonas resecas en el cuerpo o las épocas del año en donde suele haber mucho más frío y se te reseca más la piel, que justo estamos en una de ellas. Si te interesa utilizar estas durante todo el año, las puedes diluir con cremas que sean mucho más fluidas y así no queda muy pesada. El aroma se mantiene por muchas horas en el cuerpo, que es algo que me gusta. A muchas cremas huelen rico en el momento, pero después se te va muy rápido el aroma. Estas no, lo mantienen muy bien y definitivamente se llevan y se siguen llevando lugar en mis favoritos del año. Ahora me voy a pasar a marcas de cremas que casi no había utilizado, pero que me han sorprendido. Estas también ya llevo yo creo que ya casi un año y medio o un poco más utilizándolas, porque son cremas que todavía me quedan del embarazo y postparto y que sigo utilizando porque creo que son muy buenas. Una de ellas, esta me la regalaron en el BB Shower, me la regaló Jen. Es la crema, déjenme ver cómo se llama, es para prevención de estrías, si no me equivoco. Sí, loción crema auxiliar para la prevención de las estrías con aceite de pasiflora. Yo no noto que tenga un aroma como muy fuerte, pero sí huele simplemente rico, medio dulcecito, rico y un aroma ligero, no súper fuerte como les comentaba. Es de natura, viene en un buen tamaño. Como la he mezclado y las he intercalado con muchas otras cremas para cuerpo, no me las he terminado. Pero, pues bueno, nunca está de más seguir cuidando esto de la prevención de estrías. Ya saben que mucho depende una de genética, otra de la hidratación y la humectación en el cuerpo. Así que, pues bueno, me sigo aplicando esta y me gusta mucho. Me voy a seguir con un producto de la marca Cermat. Estos productos a mí Cermat me los envió cuando estaba embarazada y apenas tenía como 3, 4 meses de Liam. Y todavía me queda, poquitito, pero me queda y durante el año anterior todavía les pude sacar jugo. Esta es la crema extrahumectante con elastina de la línea Mom. Esta contiene 200 gramos, viene de muy buen tamaño. Y es una crema que viene bastante consistente y me gustó muchísimo para aplicármelo en las zonas en las que cuando estás embarazada crecen. Que era en el busto, en la panza, en la cadera y un poquito en las piernas, pero en la parte de arriba. Que es lo que o engorda o en flaca o al menos si se estira. Me aplicaba muchísimo porque era una crema consistente en las mañanas y en las noches. Lo aplicaba dos veces al día. Y después de que nació Liam, seguía aplicando en el busto y en la panza. En el abdomen, en la cadera, en la parte de atrás. Y sí noto que es una crema que ayuda muchísimo para humectar muy bien la piel. Porque independientemente de las estrías, a veces da mucha comezón. En estas zonas del cuerpo, porque se resecan, porque la piel anda como loca. Entonces, humectación nunca está de más. Y esta crema me gustó muchísimo. Y si no mal recuerdo, no pasaba de los 200 pesos. Es una crema que para mi gusto es accesible. Cermat ya lo pueden encontrar de venta en línea. Así que pues es un plus. Luego, otra crema. Bueno, esta línea me encanta porque durante el 2016 trajeron más productos de la marca Burt's Bees. Tanto para el cuidado del rostro, como maquillaje, cuidado de la piel. Ya venden toallitas desmaquillantes. Bueno, en el supermercado, específico en Walmart y Superama, yo he encontrado muchos productos de esta marca. Esta es una crema hidratante para cuerpo específica, que es para tipo de piel seca. Y en esta época del año, que es justo cuando más lo tengo seca, en especial mis piernas son, creo que, la piel más seca que tengo en todo el cuerpo. Me gusta muchísimo. Huele entre cocoa y vainilla, pero también es un aroma ligero. Y este con los minutos va pasando. Yo no siento que se quede el olor muy impregnado en el cuerpo. Me gusta. Este igual es de las cremas más consistentes que tengo para el cuerpo. Y creo que funciona muy bien para pieles que son muy secas. Y obviamente no podemos dejar atrás mis amados aceites de oliva y de coco, que también me han ayudado para humectar todo el cuerpo. Eso es algo que siempre disfruto, la textura. Por ahí tengo una nueva mantequita de cacao que está buenísima. Eso es lo que también me ayuda mucho. Bueno, y con estos productos cerramos esta categoría del cuidado de la piel del cuerpo. Y nos vamos a seguir con el rostro, ¿ok? Así que prepárense porque de aquí vienen más. Sueros, tratamientos, exfoliantes, bla, bla, bla. Ya he probado bastantes este año y aunque me ha gustado la consistencia de muchos de los productos que he utilizado, tengo que confesar que no de todos he visto resultados en mi rostro. Así que les voy a mostrar aquellos que han dejado algo más que solo hidratación o humectación en la piel. Porque creo yo que estos dos puntos, cualquier crema, cualquier hidratante y cualquier suero, los cumple. Pero en especial los sueros te prometen que van a darte mayor concentración en lo que sea que estés pidiendo en el suero. De sus ingredientes, ya sea para las arrugas, para las manchas, para la humectación, contra edad, contra acné, contra lo que sea que quieras. Y yo esté solicitando en ese suero. Les voy a mostrar este, que este es un tratamiento de la línea, ¿cómo se llama esta? H. Miracle de Pons. La verdad es que Pons este año, el año pasado, me sorprendió con mucho de sus productos. Porque a veces yo creía que era como tan básico que la verdad no me iban a gustar los productos. Y tengo dos favoritos de esta marca. Este es un tratamiento para el rostro que en especial te dicen que sirve muy bien para el cuello. De hecho ahorita como que se me chorre un poquito. Pero este lo que tiene es que contiene un rolón metálico y te sirve súper bien. Este se llama Firm and Lift, que te ayuda justamente a dar firmeza y tonificar la piel. Y levantar aquello que sientas que con la edad va cayendo. Está perfecto para personas de 35 años en adelante que poco a poco van sintiendo como todo va cayendo con el peso de los años. Esta parte del aplicador la verdad es que está muy bien y útil. Porque lo puedes utilizar para el contorno de tu rostro. Siempre aplícalo con movimientos ascendentes igual en el cuello. Tiene una textura muy ligera, pero si eres constante vas a ver los cambios. Sí se siente la piel un poco más tensa y con más firmeza. Entonces a mí este es algo que me gustó y lo encuentras en el supermercado. Es muy fácil de encontrar y en un costo no muy alto. Así que me gusta. Definitivamente se va a los favoritos del 2016. Otro producto que ya no tengo aquí porque no lo he encontrado y es algo que no me encanta. No sé por qué me cuesta tanto trabajo encontrar este producto. Igual es de la marca Pons y se los mostré en alguno de los videos de productos terminados recientes. Es una crema hidratante de Pons pero que viene en una textura de gel. Es un tarrito azul de vidrio y es la línea Hidra si no me equivoco. He probado un montón de hidratantes. Muchos con esta textura de gel que yo noto que es la que más me beneficia a mi tipo de piel. Pero ninguna ha sido como esa. La verdad es que me gusta porque deja el rostro super bien humectado e hidratado. Ayuda muy bien a sellar la humedad que se encuentra. A que no se pierda más humedad durante el día. No la siento ni grasosa ni pesada pero tampoco que me quede como muy mate y entonces me restire la piel y la deje como seca y tirante. Está en el punto justo de lo que yo necesito para un hidratante. Muy sencilla, no combate nada más pero es justo lo que necesito para cuidar la hidratación, humectación de mi rostro. Les voy a dejar una imagen aquí en la pantalla o puede ser que ya la hayan visto. Pero se las recomiendo muchísimo para pieles mixtas y grasas. Es perfecta esta hidratante de Pons pero lo único malo es que me ha costado mucho trabajo encontrarla en el supermercado. No sé por qué. Así que pues espero encontrarla para poderla reponer para este año. Ahora me voy a seguir con otro que ha sido favorito desde hace muchos años y es un producto de Mary Kay. Que de este se los he platicado en un montón de videos de lo que sea. Siempre sale este al tema. Este es un producto que es de la línea Time Wise y se llama microdermabrasión. Viene el paso 1 y el paso 2. Así es como te lo venden en el catálogo. Creo que tiene un costo de $600 pesos si no me equivoco. Por ahí va. Esta es una microdermabrasión que quiere decir que son cristales. Que te van a hacer una exfoliación más profunda de tu piel. Esto te ayuda para que se vea más joven, más bonita. Y sobre todo si tienes manchitas o marquitas que están en una capa superficial de tu piel. Te va a ayudar a que se vayan quitando. Si ya son manchas o marcas o incluso arrugas muy profundas. Va a disminuirlas pero tampoco las va a quitar al 100. Ya les he platicado que este producto a mí me encanta. Porque lo empecé a utilizar desde que me embaracé de Silvana. Mi embarazo de Silvana. Me salieron muchos granitos sobre todo en la frente o en el perímetro del rostro. Y me quedaron marquitas. Una vez que ella nació empecé a utilizar yo este producto. Y me ha ayudado casi. O sea realmente ya no me queda ninguna marca de ese acné que me salió cuando salió en Silvana. Cuando me embaracé de Silvana. Y lo he seguido usando durante todos estos años. Pero si lo sigo utilizando mínimo una vez al mes. Y noto mucho la diferencia. Lo utilizo en el rostro pero lo puedes utilizar en otras partes de tu cuerpo. Si eres de estas personas a las que le salen como estos granitos pequeñitos. Que les llaman como piel de gallina en los brazos. O incluso tienes marquitas en la espalda de acné. Este también te puede ayudar a quitarlo. Y a mejorar la textura de tu piel. De verdad se los recomiendo muchísimo. Este es el exfoliante. Aplicas muy poco. Con rostro súper bien húmedo. Y es importante aplicarlo no haciendo mucha fuerza. Porque de verdad si se siente el granulito de los cristales. Que si le das fuerte vas a lastimar la piel. Entonces aplícalo con movimientos súper suaves. Después lo retiras con agua. Y después ya que haya salido de la regadera. Si es que te lo aplicaste en la regadera. Aplicas como segundo paso este suerito. Que igual este suero lo puedes aplicar del diario. Sin haber usado este. Pero juntos hace la mejor combinación. Se los recomiendo muchísimo, muchísimo. Siempre he hablado de este producto. Y seguiré porque sigue siendo parte de mis súper favoritos. Ahora me voy a pasar a otro producto que también se ganó mi corazón. Pero igual que el otro hay que saber utilizarlos. Porque si los utilizamos con mucha frecuencia. En vez de ayudar a que la piel se vea mejor. La vamos a dañar porque si son productos un poco abrasivos. Que te ayudan muy bien para exfoliar. Te dejan una textura súper terza en el rostro. Pero a veces te vuelves adicta a esta textura que te dejan. Y entonces los empiezas a utilizar con más frecuencia. Pero después notas que sí te dañan un poquito la piel. Si los usas muy seguido. Este es un limpiador de Biore. De la línea de bicarbonato de sodio. Y es muy bueno porque te hace una limpieza súper súper profunda del rostro. Notas como la piel te queda extremadamente limpia. Te quita absolutamente todo el aceite que tengas. Por eso yo creo que no es recomendable para utilizar ni del diario. La marca te lo recomiendo utilizar entre dos y tres veces por semana. Pero yo a veces incluso utilizarlo solo una vez a la semana es muy frecuente. Entonces lo que yo he estado haciendo es utilizarlo solamente en esa época del mes. Cuando va a venir mi regla. Suele ser mucho más grasa e incluso con tendencia un poquito a que me salgan granitos. Así que aplico este cuando sé que ya estoy a unos días de que empiece mi ciclo. Con este me empiezo a limpiar el rostro y noto que limpia muy bien y es como lo suficiente. Si lo utilizo demasiado o muy frecuente noto que me empiezan a salir granitos. Que no sé como que mi piel se empieza a comportar raro. Yo creo que quita demasiada humectación de la piel. Mucho de los aceites naturales se lo lleva con todo y la suciedad que viene en el rostro. Y entonces como que te la desequilibra un poco. Es muy bueno para lo que es, para limpiar. Pero hay que tener cuidado de no exagerar con el uso. De igual manera les tengo una reseña de este en el blog. Les dejaré en la pantalla sugerido para que si gustan lo pueden ir a checar. Pero sabiéndolo utilizar definitivamente ha sido uno de mis productos favoritos del 2016. Otro producto favorito de la marca Biore han sido sus tiritas para quitar puntos negros. Estas son las de carbón natural. Tienen unas normalitas y estas de carbón natural. Yo si noto la diferencia. Creo que estas son un poco más fuertes. Te ayudan a traerte mucho más todo. No las uso tampoco muy frecuente. Yo las utilizo a lo mucho una vez cada 20 días. Pero casi siempre es una vez al mes. No sufro tampoco mucho de puntos negros ni de notar. Que mis poros en esta parte sean tan grandes o tan dilatados. Que por lo mismo sea más fácil que se generen los puntos negros. Por eso también no los utilizo muy frecuentemente. Pero si notas que este es un problema lo podrías utilizar más seguido. Pero bueno este también es un producto económico bueno. Que lo encuentras muy fácilmente y que también se los recomiendo mucho. Seguramente muchos de ustedes ya lo han probado. Es algo como que suele ser favorito de muchas personas. Y nos vamos a seguir ahora con dos productos de los que hace poco les subí una reseña en Proyecto Reseña. Se los voy a dejar igual en el link en la pantalla y en la caja de descripción. Estos dos son dos productos que sacó Palmers en el 2016 para el cuidado de la piel. Uno es un limpiador en aceite y el otro es un suerito. El limpiador en aceite como pueden ver ya lo llevo por aquí. Cuando les hice la reseña creo que apenas lo llevaba por acá. Ya llevo bastantes meses utilizándolo. He utilizado varios productos en aceite para limpieza del rostro. Y definitivamente esta es de las texturas que más me gusta. Porque no la siento muy pesada. Porque disuelve todo al instante. En cuanto te lo aplicas en el rostro empieza a traerse todos los residuos de la piel. Siento que me deja muy bien, muy limpio el rostro. Sin quitar humectación, hidratación del rostro. Muchas pieles que son de mixtas a grasas a las personas les cuesta trabajo utilizar este tipo de productos. Que son en aceite porque sienten que te va a empeorar la textura y esta onda de la grasa, el acné, etc. La verdad es que yo creo y por estudios incluso que hay. Hacen todo lo contrario. Nos cuesta trabajo la consistencia porque ya la sentimos en nuestra piel. Y creemos que nos va a aportar más. Pero la verdad es que como es un producto que aparte lo utilizas por lo general de noche. Yo siento que queda perfecto. Te respeta la grasa natural de tu rostro. Porque a veces los productos que quitan demasiado los aceites naturales. Hacen que las glándulas sebáceas generen más todavía aceite. Porque creen que ya te acabaste lo que te habían mandado. Entonces mandan más y con más frecuencia. Por eso hay que tener cuidado con los productos que quitan demasiado aceite y grasita natural del rostro. Y luego este suerito que es igual Skin Therapy Oil. Se llama la línea tanto de esta como la de limpiador. Es un suerito que puedes utilizar. Vienen un montón de aceites mezclados aquí. Yo siento y noto que humecta muy bien la piel. Y al humectar te ayuda a que no se generen líneas de expresión. Te ayuda a unificar el tono de la piel. Si tienes manchitas no muy profundas también te ayuda a quitarlas un poco. Me gusta mucho en la noche y aparte tengo otros productos con los que lo mezclo. Y siento que entonces ahí es como mejor me acomoda. Pero en general creo que es un muy buen producto. A muy buen costo. No pasa de los $150 pesos. Y muy fácil de encontrar en el supermercado. Por último para el rostro me voy a ir con el protector solar que utilicé casi todo el año. Me gusta porque no es nada ni súper elegante. Ni súper complicado. Ni que haga 20 mil cosas para el rostro. Es algo que encuentro rápido en el super que es muy sencillo. Que la consistencia me gusta. Que el empaque es muy fácil de utilizarlo. Que es pequeño y lo puedo echar en bolsa, cosmetiquera, maleta, etc. Este es el protector solar de Nivea. Es en estas consistencias como lechita. Me gustan mucho a mí así. Es del 50. Efecto matificante sin sensación grasosa. Contiene 50 mililitros. Nada más que decir. Cumple lo que promete. No te deja un efecto súper blanquecino en el rostro. Sí te deja una capita blanquita. Pero muy ligera. Y a pesar de que es líquido. No te deja un aspecto grasoso en la piel. Me gusta muchísimo. Definitivo lo recomiendo. Y ahora vámonos rápido con los productos del cuidado para el cabello, mantenimiento, etc. Si vieron mis videos relacionados a compras, productos terminados, etc. Durante el 2016. Van a saber cuáles son los productos que se llevan de calle el 2016. Estos son, pues más que un producto, es la marca Aussie. Estuve probando casi todos los productos de esta marca. Aquí tengo el acondicionador en seco. El mousse. Este ha sido de los mousse que más me han gustado. En general de todos los que he probado de supermercado. El protector de calor. Este me gusta más que el de 3M. El de 3M a veces lo siento que queda un poquito pesado en mi cabello. Y este no. Este lo siento súper bien. ¿Y qué otro tengo? Tengo el spray fijador. Y en la regadera tengo un tratamiento. El shampoo y el acondicionador. No los he comprado porque me compré unos desde creo que el año pasado. Y todavía tengo un montón de esos. Así que hasta que me los acabe no compraré nada nuevo. Pero en general la marca Aussie me ha sorprendido. Me gusta muchísimo. Si bien no hace un milagro así súper guau en el cabello. Sí puedo decir que es un producto que no te deja una marca más bien. Que no deja pesado el cabello. Que no deja mucho residuo en el cabello. Que te ayuda. Mi cabello es muy grueso. Tengo mucho cabello. Y no es rizo. Es medio ondulado. Entonces me ayuda con el frizz. Me ayuda con la humectación. Me ayuda a no dejarlo eso pesado. Y que entonces quede como súper raro y difícil de trabajarlo. Son productos de buen costo. Y me gustan. Me gustan mucho. Se los recomiendo muchísimo. Así que en general creo que la marca Aussie se llevó como el trofeo para mí. De shampoos los productos que me compré son de 3M. Otra de las líneas o marcas que más me gustan de supermercado es 3M. Y esta línea creo que la sacaron a finales del 2015, 2016 más o menos. Que es la línea Oil Radiante. Está hecha a base de... ¿De qué es? De argán. Aceite de argán y aceite de almendras. Lo siento muy amigable. Lo siento que humecta bien el cabello. Que no quita demasiado en el punto en donde te deje reseco el cuero cabelludo. Y entonces se te irrite y se vuelve toda una historia. Tampoco te deja pesado el cabello que muchos productos de supermercado es algo que hacen. Entonces suelo quedarme mucho con esta marca en cuanto a shampoo y acondicionador. Y es básicamente lo que casi utilicé todo el año. Así que también se las recomiendo mucho. De la misma línea tenía, porque ya justo me lo terminé hace unos días. El Oil Radiante de 3M, que también es la misma línea Oil Elixir para todo tipo de cabello. Te sirve como tratamiento. Lo puedes utilizar en la regadera, cuando ya te saliste. En la regadera lo puedes mezclar con los tratamientos y no saben lo rico que te quede el cabello. Como protector también para todo lo que apliques con calor. En general es un muy buen producto y necesitas tan poquito de estos productos que te pueden durar 6, 8 meses. A mí este me duró muchísimo. Yo creo que incluso me duró el año porque lo estuve alternando con varios otros productos. Y definitivamente es muy bueno. Ese lo volveré a comprar sin duda alguna. ¿Qué más? Y por último tengo dos productos más. Uno es un shampoo en seco. Pero este me gusta porque es transparente. Y me encantó. Este los he probado así en tamaño chiquito. Lo he encontrado en Superama, pero no encuentro el botecito tamaño grande en ningún super. Eso no me encanta. Este es tamaño como... ¿Sí fue en Superama? No, ni siquiera fue en Superama. Fue en una mega comercial. Es de Marc Anthony. Se llama Clear Dry Shampoo. Y es muy bueno porque definitivamente te lo aplicas y no deja ningún rastro. No tienes como que masajear para desaparecer el color entre blanco, grisáceo. O sea, sale súper bien. Te ayuda un poquito a dar volumen. Limpia muy bien el cuero cabelludo para esos días en los que no quieres lavar el cabello. Me gustó muchísimo. Me funcionó muy bien. Y definitivamente voy a seguir buscando este. Y por último, este aceitito hidratante de... Es un tratamiento más bien. Coconut Oil and Shea Butter. Y es de Marc Anthony. Dice que es un aceite infusionado con biotina y que es para cualquier tipo de cabello. Este yo lo aplico todas, todas, todas las noches religiosamente antes de dormir. Me aplico como tres gotitas y lo aplico de medios a puntas. De entrada huele súper rico. Entonces desde que me lo pongo, mi esposo dice... Te estás poniendo tu tratamiento para el cabello. Después, de verdad, es muy muy ligero. Ahí se va entre este y el de Living Proof con lo ligero que es la consistencia de estos aceites. Ayuda. He notado mucho que me ayuda con la humectación del cabello. Durante estos meses le he dado sabroso a la plancha. Y la verdad es que no noto que me esté dejando ni las puntas maltratadas ni mucho menos. Y creo que mucho tiene que ver... Ay, cabellos güeritos. Mucho tiene que ver con este producto que he estado utilizando. Definitivamente se los recomiendo. En supermercados lo pueden encontrar. Y yo lo compré en alguna promoción. Pero creo que no cuesta de... No pasa de 200, 220 pesos. Y pues con este terminamos todos los productos favoritos de cabello. Y de cuidado de la piel. Tanto del rostro como del resto de... Como el resto. Como el resto del cuerpo. Nunca encontremos los que de verdad nos dan con las necesidades. Creo que con eso es suficiente. Espero que les hayan gustado los productos. Platíquenme cuáles fueron. Si alguno de estos ustedes los han probado. Tal vez ustedes me van a decir. Ese lo probé y definitivamente no me gustó. O lo probé y también me encantó. Como siempre la lista de todos los productos mencionados. La van a poder encontrar en el blog. Que es www.cavesgirls.com Siempre le salen como los sugeridos en la parte de la pantalla. Con que solo le den click. Los lleva automáticamente a ese link. Y pues bueno. Ahora si me despido. Los veo la próxima semana. Ya acabamos el especial de favoritos. Y vamos a empezar la próxima semana con el contenido nuevo de este año. Los invito a que pasen y chequen también Caves Girls Hogar. Que es otro canal que tengo. Les mando un beso enorme. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 en punto. Bye. ¡Suscríbete al canal!